Esto es sintomático, Víctor Hugo. Véalo, por favor, le pido especial atención a esto. Graciela Camaño dice, a los ansiosos, Masa va a esperar, le pido por favor atención a esto, a que defina la cámpora, disculpenme, el rodeo 360 y su jefa Cristina, y va a hacer lo que tenga que hacer para frenarla. Acá hay dos cuestiones. Bueno, es el trabajo que se ha impuesto Masa, digamos, es el perfil que los medios le han asignado, ya incluso haberlo retaseado del kirchnerismo, tenía esta finalidad. Hay un punto, Víctor Hugo, que si uno lo ve con un horizonte de futuro, tiene dos problemas. El primero es que una fuerza política con voluntad de gobierno, defina su estrategia en función de lo que haga otra fuerza política. Pero el otro punto que a mí me parece que perjudica, no solamente al frente renovador, sino a Cambiemos, es que claramente lo que está disputando Sergio Masa es el voto anti kirchnerista. Es decir, difícilmente, aunque en la lista del frente renovador esté Florencia Kirchner, permítame el absurdo, le vaya a sacar votos a la lista de unidad ciudadana. Porque claramente es opositora de la oposición la lista de un país. En lugar de ser opositora de Macri, opositora del oficialismo, lo que acá dice la jefa de campaña de Sergio Tomás Masa es que va a ser opositora de la oposición. Hay que decir algo, bueno, los antecedentes de Masa como oposición han sido sencillamente nefastos. Ni hablemos de todo lo que llevó a su gente a firmar, muchos de los cuales seguramente tuvieron que acordar por una cuestión del colectivo que integraban, pero lo están pagando muy claro, porque no hay reportaje en el que candidatos de otros partidos no les enrostren cuáles han sido las conductas que ha tenido el frente renovador. A mí me da la impresión de que puede decirse enfáticamente, el único sector opositor a lo que llamamos el poder real, el poder que nace de Clarín, Nación, de los medios, de las corporaciones, y que se traslada a distintos partidos como puede ser el de gobierno o el de Masa, el único sector opositor al poder real es el que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. No hay una sola oposición a la realidad política y económica del país que no sea esa, Iván.